No solo hemos aprendido medicina, hemos aprendido de la vida, tanto de su inicio como de su final, de los sentimientos de los pacientes, de las historias de sus familias. Nos hemos convertido en cómplices de sus vidas. No creen ustedes que es poca cosa consolar. Muchas veces será lo único que podamos hacer con nuestros pacientes, consolarles. Pero no es algo baladí que el enfermo vea que su médico lo visita con regularidad, se sienta a su lado, le da la mano, intenta transmitirle algún tipo de confianza, se preocupa por su bienestar, se preocupa por sus síntomas, se preocupa también por el bienestar de los familiares que están sufriendo mucho. Eso es crucial para el enfermo. El acto más sublime de esta hermosísima profesión, la terapia del consuelo. Queridos compañeros, a partir de mañana nuestros caminos se separan para emprender una nueva aventura. Muchos de nosotros no nos volveremos a ver en muchísimo tiempo, pero siempre nos quedará la satisfacción y el orgullo de haber pertenecido a esta primera promoción de Médicos de Castellón. Y yo, desde lo más hondo de mi corazón, del buen corazón esperable de un buen padrino, deseo que todos vosotros, mis ahijados, estéis haciendo aquello para lo que nacisteis. Médicos de Castellón